¡Suscríbete al canal! ¡Me la juego! A ver, menú del empleado Tu pasaporte es... Vale, ahora como bajo ¡Ah, sí! ¡Uf! ¡Qué pereza! Bienvenido al equipo, queremos felicitar de tototón una nueva forma Tenimiento de respiración, lloro de tototón Espera, nananá Time, nananá Mierda, hora de innovar ¿What? El... Nuestro equipo ha nacido una nueva estrella El futuro es brillante Pero yo no quiero leer esto, tío Yo quiero meterme Al Animus ¡Que no quiero! ¡Ahí! Me he metido, ¿no? Me he metido, me he metido Vale, vale, vale A ver, vamos a bajar un poco el volumen Porque esto está altísimo La herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus Contacta con tu supervisora del proyecto ¿Eh? Melanie Lemei Te has registrado como parte del proyecto sujeto 17 Vale El objeto de estudio principal es Edward James Kenway Kenway Nacido el 10 de marzo de 1693 en Swansea, Gales Calibración completada Señales normales Sistemas optimizados Transmisores extraneuronales activados Vale Todo esto pinta un poco extraño Pero me da igual ¿Qué más da? Vamos a... A ver, a ver si va... Va, venga Vamos a ver... ¿Qué ciudad nos toca? ¿Esto qué ciudad haces? ¿What? No sé, pero me muero un cacho A ver... A ver... Oh, tío... Cómo mola... Cómo mola, tío... Simscript 4, bla, bla... Yeah... Vamos... Un parquete... Ahí es donde yo venía... ¿Tú es qué? Es... Impresente... La Habana... Estuve aquí una vez... Fue un verdadero gestión para los sentidos... La Habana, Cuba... Julio de 1715... ¿Conoces a alguien? No, no... Tan solo trato de parecer amigable... No querría que me tomaran de nuevo por un pirata... Sí... Los granujes petulantes como tú... Debéis ser cautos... Eh... Vamos a empezar... ¿No? Ah... Guardando... Con el símbolo de Abster... Dale... Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra dos años atrás... ¡Venme aquí! Comerciendo con los españoles como si fuesen mis primos... ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada... Arena en los calzones... ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes... Una buena siesta... Ah... Yo... Me dirijo a una... Taberna para reunirme con unos mercaderes... Podría... Mostrarte el camino... Adelante, pues... Confío en que te quedes un... Vamos a seguirle... Eh, hay una musiquita ahí... Podría quedarme un rato... Y tomar un trago... Espléndido... Un trago... Un trago... Sí, no un par de ellos... ¿En serio? LOL, aquí... Me pregunto cuántos reales robaron esos... Para acabar colgados... ¡Eh! Aquí hay rojos... ¡Y putas! ¡Oh! ¡Oh! Hola, señoritas... ¿Todas a estas mujeres? ¡No! ¡Cobra! Por esa clase de privilegio... Unas cuantas docenas de reales la hora... ¿Le gustaría conocerlas? ¡No! ¡Por Dios! Soy un hombre casado... ¿Los rojos como son? Los casados son su fuerte, amigo... ¡Ah, son amarillos! ¡Ah, mira! Son las manos... ¡Ajá! Aquí tenemos un proveedor de defensas personales... Debería hacerme con una espada, Duncan... Igual que tú... Esta cuchilla no es nada del otro mundo... Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo... ¡Ja! Quizá una daga me vendría bien... Veamos qué vende... Quizá yo también me compre una espada... Para ir a juego... ¡Oh, vaya pareja formaremos! ¡Ey, bien! ¡Ja, ja, ja! Cuéstanos unos reales, amigo... ¡Te he salvado el pellejo! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡No! Tengo que te he salvado... Pues... Te compro espadas... Pistola... Munición... Atuendo... Sobras de arte... Vender cargamento... Vender producto de caza... Comprar producto de caza... Espadas... Sable... ¿Eh? ¡Upp! No, a ver si esta... No, no creo que esté la cuchilla esta... Del assassin típica ropera oficial... Tú no sé, pero... ¿Cuál me compro? Estas ya se pasan de precio un poquillo, ¿eh? Dije una española... Porque como estoy español... Me la voy a comprar... Eh... Ah, no, que me tengo que comprar esta... Bueno, pues nada, me la compro... Esta va más conmigo... ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo... Pero... Me faltará para un aprieto... ¡Ey! Vaya... Mira, aquí hay un... Creo que nos hemos perdido, Gankan... Da igual... Así la vista será mejor... ¿Qué buscamos? Una taberna... Con una especie de... Vamos a cogerlo... En un segundín... ¿Dónde estaba? Eh... Vale... Amigo... Está aquí arriba... No... A ver... Yo quiero subir... Ahí estamos... ¡Yepa-des! Bien... Ya tenemos un cacho más del... Ánimos... Vale... Te sigo... Eh... Se te ha caído la caja, amigo... ¿Por qué? Vale... Se ha quedado un poco... Llega a lo más alto de la iglesia... ¡Ah! Vale... Vale... Perdona... A ver... No... Por aquí... Y... Me ha jugo... Por aquí... Vale... Soy un... Soy un... Mini-spiderman... Con capucha... A ver... Vamos a subir por aquí... Todo buen marinero... Debe tener anzuelos por dedos... ¿Eh? Estoy como una cabra... Vamos... Por aquí... Tú ves que se me va a incurrar el juego... Pero de una manera... Ah, well, somen... Ahora... Hacemos así... Y ya está... Sincronizar... Tú qué pasada, por Dios... Ahí, ahí... A esa catedral tenemos que ir... Tenemos que ir sí o sí... Veo el lugar... No queda lejos... ¡No te resista al cordiflón! ¡Está! ¡Está! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Me la juego! ¡Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Salta! ¡Expiro! ¡Déjate o te romperé las piernas cuando te pille! A ver... Ven aquí... No huyas, cabrón... No huyas... ¡Eje! Por aquí... ¡Te piso los talones, Memo! A ver... Lejos no vas a ir... Y lo sabes... Le bloqueo o me lo cargo... Mejor me lo cargo, ¿no? Has robado al tipo equivocado... Tengo camaradas muy peligrosos... Lo siento... Has muerto un poco... Yo voy a ir de aquí... De la... De la... De la... De la acción del crimen... Reúnete con Stitch... ¿Cómo? Con Stitch Bonnet... Interesante nombre... Y esta espada azul... ¿Qué significa? No sé... Pero ahí hay una música... Y voy a ir a por ella... Oh... Pero... A ver... Se vuelve loco... Bien... Mi música... ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale... ¿Vale? Eje... Tú... Te me relajas, chaval... Te me... Relajas... Te me relajas... Te me relajas... Vale... Ese combo está guapo... Te revuelcas en la mierda... Eh... Me gustaría abrir este cofre... Que no sé dónde está... A ver... ¿Dónde está...? Bueno... Me la suda... A ver... Vamos a quedarnos con este... ¡Danggan! Anda... Si estás vivo... Pues claro... Ese bratero no fue para tanto... Yo no he sido... Yo no he sido el que ha matado a ese peido... No he llegado... Vale... Ya estamos... Vale... Perfecto... Tómate tu tiempo... Estaré aquí... Es curioso... Encontrar un galés... En las colonias españolas... Yo soy inglés... Hago tiempo hasta... Que me reclute... Para la próxima guerra... Suerte que el rey Jorge... Tiene a un borracho como tú... A su servicio... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Ya he visto esa cara antes! ¡Eres amigo de los piratas de la Sao! ¡Tierro el pico! ¡Te lo llenaré de plomo! ¿Me entiendes? ¡Jeje! ¡Erwan! ¿Verdad? ¡Uy! ¡Qué cabeza es! ¡Eh! ¡Entrada! ¡Serás cabrón! ¡Eh! 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 Vosotros la habéis querido! ¡Si queréis pelear, la tendréis conmigo! ¡Vosotros la habéis querido! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Le ha roto el cuello! ¡Vamos muchachos! ¡He roto el cuello! ¡Eh! Voy a pulsar X para herida, vámonos, a verlo. Uy, si no la ha tenido, no? Qué doles. Pero mucho. Pues nada. Dios. Joder. Bomba de humo, a ver. Ah, tengo bomba de humo, perfecto. Usa para lanzar. Tiene la bomba, eh, pues. Tiene la bomba, eh, pues. Tiene la bomba para lanzarla. Va, perfecto. Cómo no la ha seguido. Me piro. Me las piro. A ver, vamos a ver dónde nos podemos esconder. Vale, vamos a ir por aquí. Porque si no por allí hay piratas, o bueno, malos. Creo que podemos ir por aquí. Y ya estamos, fuera. Misión completada. La mía, humana, invisible al retero. ¿Viste al retero? Ah, bueno, vale. Es que nosotros no lo hemos cargado. Va, perfecto. La vano. Oh, hay uno de... ¿Qué se ponía? ¿Qué es esto? A ver, quiero embestir. Pues nada. A ver, ¿dónde vas tú? A ver. A ver. Ay, qué asco. Hostia, ya. A ver. Tú, creo que me has hecho un poco de pupa. ¿Qué es... Esto? Contrato de asesino. Aceptar con... Recompensa. Evita un enfrentamiento abierto. Bueno, paso. Voy a ir a la misión principal. Venga, hasta luego. Jeje. Eh... Vamos a ir a la misión principal. ¿Qué es lo que nos lleva a cabo? Vamos, por aquí. Se puede ir a la misión principal, eh. Y... Espero que nos esté cerca. Vamos a ver en el mapa. Tardamos menos, así. Hostia, está un poquitín lejos. Hostia, qué... Cacho, ciudad. Ah, no, pequeña. Ah, me da igual. Eh... Puf, 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 puf. Eh, ahí hay un mapa. Interesante, pero hay policías dentro. También interesante. Vamos a ver si podemos... Hacer la misión. Eh, mira, ahí hay otra música. Si no me equivoco. Ahí. Pero... Pero... Pero, 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 pero... Antes de hacer la misión... Vamos a intentar cogerla. Eh... Ahí va. Ahí está. ¡No! Otra vez. Normal. A ver, vamos por... No corras, musiquita. Mía, mía, mía. Ya está, mía. Perfecto. Tenemos otra música más. ¡Conseguida! Vamos a... Vamos a por la misión. Que es por aquí. Aquí está. Base de datos de Anonymous. Como... El Camero de Derby. Me la subo. Eh, y está aquí. Hola. Hola. Ahí. Siento haberte dejado. Fue un pequeño malentendido. Los males se van sumando. Ah, pardiez. Lo siento, amigo. Es culpa mía. No quería llamar la atención de los españoles. Ah, no pasa nada. Desgraciadamente, los soldados me confiscaron el azúcar. Y tu correo. ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que esos amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica. Así que es mejor que no pregunte. ¡Mierda! Muy bien, sigámosles y recuperemos mis malas. ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura. Ya veremos qué ocurre. Vamos a perseguirles. El E3 es para usar la vista de águila. Vista de águila. Depende de divisar el elemento interesante o el elemento normal. Y un drano en el ambiente puedes identificar hasta 10 enemigos o animales simplemente mirándolos. Inclusives. Vale. Pues hay que seguirles. Hay que seguirles. ¿Tú estás? ¿A dónde vas? No temo que nos persiguen. Atrás. Es tonto, tío. Es que es tonto. O sea, ahí va en plan... Es la mejor idea que has tenido hoy. Piedra. Modo Piedra. Modo Piedra. Modo Piedra. Sí, intentaba. Yo quería que no me veían, ¿sabes? Ay, bien. Vamos, avanzar, avanzar, avancen. Estas misiones son un asco. Bueno, pues no. Eh, eh, hey. Ok. ¿Les voy otra vez? Eh... perdona. What the... Vale, a ver. Perdona. Perdona. Hola. Vamos a salir de aquí. Hola. Eh... yo me la juego, me la juego. Hola. Seguramente va a venir por aquí. Así que... voy a hacer una cosa y me voy a quedar aquí oculto. Entonces, ahora va a pasar por aquí. Si es que lo tengo todo controlado, mira. Claro. Eh... vale. ¿Qué ha pasado? Vale, si es el mismo blanco, pa' que quiero... Eh, vale. Bueno, ahora es mejor porque ahora no... o sea, se le puede seguir. Es que antes en el Assassin's Creed 2, creo que es... Bueno... El Revelation y la Hermandad. Si... pasaba... Creo que hasta en el Assassin's Creed 3 también. En plan, se metían de ahí y no les ves, pues... Ya te decía que no les estabas bien, por lo tanto tenías que seguirte muy al lado. Pero ahora, como les ves a través de las paredes, pues... Va perfecto. El problema es que no sé si están lejos o no. Vale, vamos por aquí. Que les... ¿Dónde cojones? ¿No? ¿A dónde vas tú? Vale, esos siguen por allí... Estos van a su bola, ¿no? Por lo que veo. Vale... ¿Esto dónde dice? Ah, por aquí mismo. ¿Dónde cojones se me están llevando, tío? ¿Dónde coj... Eh... Vale... ¡Perfecto! No... No, 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 no... No... Vale... Ahí estamos. Es que también yo soy muy... Vale, ya no me sigue. Venga, avanzar. Escucha la conversación. Me lo estás comentando en serio. O me lo voy a jugar. Estoy escuchando la convers... No estoy escuchando la conversación. ¡Hostia! Qué putada. Vale... Voy a jugármela por aquí. ¿Alguna vez has tenido dos gorras en tu cuadriguera? Eh... No. Vale... Estoy dentro de la conversación. Eh... Vale... Estoy dentro de la conversación. Me voy a buscar la mercancía. Cosas que pueda vender. Ah, zorraón, azúcar. Oh, oh... Mira, me la juego. Me la escuta aquí. Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Acabar ya la conversación. ¿En inglés? Aquí no me ven, ¿no? Sí, azúcar de barbados Muy bueno, lo guardamos en el castillo Después de que aquel hombre empezase una pelea a noche Huyó dejándonos todo el azúcar Vale, perfecto, aquí no me ven Ya estoy muy bien Ya hemos llegado A escucharla conmigo ¿Qué cojones? Aquí van a ahorcar a alguien, ¿no? Esto es de la zona de ahorcar ¿Van a ahorcar a ese pavo? ¡Lol! ¡Que la hurquen! ¡Ue! Vamos, tío, en serio tengo que esperar toda esta conversación Sigue al capitán El capitán, supongo Ah, vale, es ese Y me puede ver o no me puede ver Bueno, me oculto aquí Ahí de a estrangis Eh... Menuda mierda Emisión Contratar Contratar putas Pues que feas Son todas, por Dios Roba las llaves ¿Pero qué dices? Vale, vale, vale Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya me voy Tranquilo pavo A ver, ¿cómo quieres que robe yo Esa llave? Sin que cree yo Conflicto Vale Vamos a jugárnosla Y vamos a ir por arriba A ver Si subes Bien, hombre Subimos por aquí Y ahora por aquí Entonces Ahora Eh... A ver No me jodas Que es una zona restringida No lo sé Sabía Y el de las llaves sube Sale En serio Vale Vamos a hacerle un contraataque A ver ¿Cómo te pones Las armas? Quiero armas Tío Vale Yo El de la llave Se me ha ido un poco Lo que viene a ser Al tomar por culo Pero Vamos a seguirle Está ahí Está ahí Tenemos que robarle la llave Tenemos que ir en plan ¿Hay destanjis? Ahí Mi oportunidad Vale, vale, vale Eh, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen hombre ¿Ves? Si le tiro una bomba Ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me la jugó demasiado Me la jugó demasiado Del fuente Vale Cuélate En el calabozo del fuerte ¿Y eso? ¿Dónde? El calabozo del fuerte Vale Vale Vale, aquí no me ve ¿Sabes? Tío, arcaría este pavo Que ahí ha aparcado El calabozo del fuerte Me gustaría saber qué Ah, el calabozo del fuerte Es esto Hola Sí, sí Te roba yo la llave Y es zona restringida ¿No? Ey Mirad lo que tenemos aquí Vamos a cogerla Que para cogerla Tenemos que hacer Esto Estaba aquí, ¿no? No No Tío Tío Es muy torpe Kenway El Capitán Kenway Ahí, sí Vale Y yo creo Que podemos colarlas Desde aquí Vamos a ver Si nos podemos colar Desde aquí Entonces, ahora Vamos Y ahora Habrá Pidata Hola Es que me cuelen aquí, tío Gol Que me está viendo eso Vamos Bueno, vamos a nadar Así de extraño A ver Por favor ¿Me dejas? Va Venga, tío Esto lo han Te han tocado demasiado Vale, estoy jodido Hacer estas misiones Sin que te detecten Una restringida Que ya lo sé Que está una restringida, tío Pero a ver Que es difícil Colarse aquí Sin que te vean Y si no Me la suda Me cuelo con que me vean Ya está Ya toma por culo Vale, ahí hay otro fragmento Pero yo A ver Me pueden detectar No, sigiloso Es bucear ¿Qué cojones? A ver, mira Encima tienes aire ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Toma por culo Aquí no me ven, ¿no? Vale, vale, vale Que baje Hola No te muevas Vale Hostia, eh Woho A ver Me gustaría saber Cómo puedo coger Mis armas Vale Ya me he colado en el fuerte Eh, quiero Hola Eh, eh Que esto va a petar Adiós Hola Supongo que habrá Que petar esto también ¿Qué necesitamos? No Tío No 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 me lo puedo creer No Me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Soy torpe En serio Matarme Por favor Matarme 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 ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Me había colado Si ya tengo que dar La puta vuelta De mierda Me da igual que me veáis Hostia Pero es el palo Por el culo Darle vueltas Oye, dispárame Si quieres Hostia Me ha dado, eh De nuevo hostia Me ha metido Bueno, yo me la juego Y entro Adiós Adiós Me la cu... Me vuelo por aquí O sea Quieren que me meta Ahí A ver Me gustaría Coger Eso Entonces Ahí Ahí Estamos Eh Vale Vale, vale, vale Creo Que podemos hacer Amigo Hostia Eso Ese salto es jodido Ese salto es jodido Vale Y luego aquí Y luego entramos por aquí Like a fucking boss Y aquí hay un tesoro Va Perfecto Eh El caso es Como vamos a la entrada Vale, perfecto Y ahora ya Desde aquí Ya podemos subir para arriba No podemos Hola Yo me la juego Voy a puñetazo limpio Toma Amigo Sí Así se ponen las espadas Vale Es que han cambiado esto Han cambiado hasta Aquí hay un mapa Este mapa Uh Vale Tengo que ir por allá Me la juego Ah, mira Otro pirata Hola Toma Que sádico Por Dios Este va con dos espadas Ahí va Ahí va Ahí va Oh Eso la tengo que doler Este tío es un poco sádico este hombre Vale, tenemos que ir Ahí Pero tenemos un pirata Lo que viene a ser ahí arriba Entonces Va Vamos a la juego Ya a tomar por culo Debe de estar el incógnito Pues vale En serio A ver Vale, sí, sí No, tú recarga Y ahora voy a ir a por ti Hijo de puta Toma por culo Hostia Dejadme ya en paz Cojones Solo quiero entrar aquí Quedarme aquí Abrir puerta Ya está Joder Perfecto No sé lo que es Pero Supongo será No, no sé lo que es Ya, esto está ya Estará lleno de piratas Reúnete con Steve Bueno, aquí ya podemos saltar al agua ¿No? Al agua, patos Ah, mira Es que esos no los he cargado Ha sido un poco hardcore Pero me da igual Que se jodan Por no atacarme Si me ataca Muere Ya está Casi de fácil Vamos a esto Y vamos a dejar aquí El episodio Por hoy Así que bueno Vamos a ir por aquí En serio Porque saltas al agua El agua está de un realismo Increíble Ahí No te lo niego No te lo puedo negar Aquí Y ahora el barquito Perfecto Y acercarme Ya está Y ya no tiene el ojo morado Lo siento por el azúcar Solo tengo dos manos Oh, no pasa nada Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas Luego volveré a Barbados Al tedio de la vida doméstica El tedio no te conviene Navega hacia Anasau Vive la vida según te apetezca ¿No dicen que Anasau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido Sordido no Liberado Oh, Dios Sería toda una aventura Pero no, no Soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida no todo es ocio y placer, Duncan Oye, Bonet En realidad me llamo Edward Duncan solo es un apodo Ah Nombre secreto para tu reunión con el gobernador ¿El gobernador? Creo que ya le he hecho esperar demasiado Bueno, vamos a dejar aquí Misión completada 80% Tras las bailarinas para extraer los guardas Evita enfrentamiento abierto Yo me la juego y la consigo el 80% Mira, allí ya tenemos a Trapa y saqué al mensajero Vale, me da igual El mensajero y sus pollas Mira, tú Quédate pescando No me voy a quedar con este tío aquí pescando Me parece que tiene pinta de que Va a tener buen día Así que Ala, ala, guapos Jódete Te he jodido, eh Cabrón Bueno, ya sabéis lo de siempre, ¿no? Dadle a like si os gusta Suscribíos a mi canal Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Chau